Increíble. ¿Dónde está el mesero? Se tarda mucho. Calma. Verás que está aquí en un segundo. Ah, eso crees. Antes moriré de hambre. Oye, Johnny. ¿Tiene que sonar tan fuerte? Bájale. ¿Y tú necesitas gritar? La gente nos está mirando. ¿Y qué? Déjalos. Ni los conocemos. Listo. Disculpen la espera. ¿Y qué puedo ofrecerles para empezar? Al fin. Queremos ordenar desde hace diez minutos. Disculpen, por favor. Estaba en mi descanso. ¿Qué puedo ofrecerles para empezar? Para nuestro hijo será un espagueti marinara. Pequeño con pan de ajo y un Sprite. Para mí será una sangría y ensalada César. Con gusto. ¿Me traería el aderezo aparte? Claro que sí, señora. ¿Y en lugar de lechuga podría ser kale? Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Y para usted, señor? ¿No piensas escribir nuestra orden? Ah, no. La recordaré. ¿Estás seguro? La va a recordar, Tim. Ok. Yo quiero fettuccine Alfredo con pollo y para beber un whisky old fashion con tres cerezas negras en un palillo y sin rodaja de naranja. Excelente. Llevaré su orden. Y mientras preparamos sus platillos, traeré sus bebidas. No olvides. Tienen que ser cerezas negras. No puedo entender que no escriba todo esto. ¿Está tratando de provocarme ansiedad? Seguro se va a equivocar. Yo pienso que lo va a hacer. ¡Excelente! Ah, y recuerda que después dejaremos a Johnny con tu madre para ir a terapia. Ay, no. ¿Cómo se me ocurrió aceptar la terapia? Solo es valioso a tiempo perdido, sin mencionar el dinero que está costando. ¿Aceptaste? Porque prometiste trabajar tu problema con la ira. Yo no... tengo problemas de ira. ¡Listo! Una sangría para usted, señora, y para el señor. Old fashion con cerezas y una rodaja de... ¿Qué es esto? No es lo que pedí. Ah, usted dijo tres cerezas y una rodaja de naranja. No, dije que no quería naranja. Y las cerezas eran negras. ¿Estas son negras? Ah, discúlpeme, señor. ¿Ya ves? Si lo hubieras escrito como dije y no tratar de memorizarlo, no te habrías equivocado. Ah, discúlpeme. Le traeré uno nuevo. Yo lo siento. No te preocupes. Está bien. Increíble. ¿Y yo qué trato de ayudarlo? Necesito que te calmes. Ah... yo estoy... calmado. Ah, la basura. ¿Por qué espera hasta el último momento del juego más importante para pedirme que saque la basura? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia si lo hago, no sé, una hora después? Tal vez no le pida que saque la basura por tratarse de algo urgente. Tal vez ella valora el sentirse apoyada para atender las responsabilidades de la casa juntos. Sí. Gracias. Ok. Entonces, yo valoro ver el juego en paz. ¿Eso es mucho pedir? Oigan, tranquilos. Otra cosa. Mencionaste que hubo un incidente en el restaurante. ¿Restaurante? No hubo incidentes en él. Golpeaste la mesa. Los cubiertos casi caen al suelo. Todos te estaban viendo. ¿Ves? Ahí vas de nuevo. Haciendo de la nada un drama. ¿Quiénes? Si solo habían tres personas. Esto es ridículo. Asustaste a Johnny. ¿Esa es la conducta que quieres enseñarle a nuestro hijo? Tim, no hay por qué enfadarse. Tu ira es recurrente. Podríamos explorar de dónde viene. Tim es idéntico a sus padres. Eso es cierto, Tim. Tus padres solían discutir. ¡Vamos! ¡Juega bien! ¡Vamos! ¿Aún no sacas la basura, Harold? Ahora no, Dolores. ¿No ves que le quedan tres minutos al juego? Solo te tomaría un minuto sacar la basura. Ya no me reclames, ¿quieres? No me dejas escuchar. No te reclamaría si hicieras lo que te toca. ¡Cállate! ¿Ok? ¿Me dejarías en paz cinco segundos? ¿Y tú me ayudarías en la cocina un minuto de tu vida? ¡Vete de aquí! ¡Vete a la cocina! ¿A dónde perteneces? ¡Suficiente! No voy a tolerarlo. No te dejaré estar sentado solo viendo la televisión. Tim. Tim. ¿Tus padres solían discutir? ¿Mis padres? A veces. ¿Y eso qué? Eso no importa. Siempre discutían y un minuto después, bueno... Todo volvía a ser normal. Así es la vida. Yo sabía... Que aunque se gritaran... No pasaría nada. No. A largo plazo hay serias consecuencias. Por haber vivido tantas peleas. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? ¿Ah? Mi padre se agitaría en su tumba si supiera que estamos gastando... Cien dólares por... Por escuchar las quejas de mi linda esposa. Esto ya es... Ridículo. Tim. ¿Por qué no intentamos tranquilizarnos? No, no, no puedo. No puedo hacer esto. No van a volverse en mi contra. Ustedes dos... ¿En contra tuya? Siempre contra mí. Me siento como un saco de boxeo. ¿Tú eres el saco de boxeo? Yo soy el saco de boxeo. Y mientras no tenga una verdadera consecuencia... ...con mi ira... ...yo ya no... ...no vendré a terapia. Me voy. Mira, yo te espero en el auto. ¿Vio con lo que estoy lidiando? ¿Honestamente no sé qué voy a hacer? Su ira no ha llegado a lo... ...físico, ¿o sí? No. No. Él, ah... Digamos que ladra, pero... ...no muerde. No podría. Lo dejaría de inmediato si lo hiciera. Mire, basado en lo que vi aquí hoy... ...en cualquier momento habrá una consecuencia seria... ...por no controlarse. Pues ya la hay. Solo que no quiere verla. Así es. Pero tendrá que enfrentarse tarde o temprano. Y cuando lo haga... ...lele esto en el jardín de su casa. ¿Qué es? Una lección que debe aprender. Ok. Oye, Tim, ¿terminaste tus reportes? Los necesito para la reunión. Sí, ya lo sé. Pero tengo trabajo acumulado, así que... Claro, entiendo. Pero los reportes son cruciales para mí. ¿Les darías prioridad, Tim? ¿Qué, no ves que estoy atorado con todo? Lo haré, en cuanto pueda. Ok, solo estoy tratando de que fluya mejor el trabajo. Siempre tratando de controlarme, Sara. Tengo que volver a decirte que... ...no necesito tu voz en mi espalda. Sería bueno que lo recuerdes. Tú no eres mi jefa. Bárbara, sí. No estoy tratando de controlarte. Somos equipo, deberíamos apoyarnos. Qué bien, eso es muy tierno. Eres tan heroica. Siempre queriendo ayudar a todos. Solo quería ayudar repasando los pendientes, es todo. No, soy un niño. Que necesite recordatorios. Pero bien hecho, Sara. Ya lograste sacarme de quicio. ¡Dámelo, quiero jugar yo! ¡Devuélvemelo! ¡Yo lo quiero! ¡Quiero jugar con él! ¡Dámelo! ¡Eso no es tuyo! ¡Regrésaselo! ¡Hola! ¿Estás bien? Nunca sales tan temprano. ¿Pasó algo? Me despidieron. ¿Qué? Tranquila. Mira, estoy contento. De hecho, ese lugar era tóxico. Debería haber renunciado hace mucho tiempo. ¿Por qué te despidieron? ¿Tim? ¡Tim! ¡Porque perdí el control! Pero no fue mi culpa, fue de Sara. Esa jovencita se creía, se creía mi jefa, siempre interrumpiéndome. Así que... Me enojé y a Bárbara no le gustó. Te lo dije, esas son las consecuencias que hablábamos en terapia. Tim, ya esto es demasiado. ¿No escuchaste lo que te dije? ¡Dije que no fue mi culpa! Nunca es tu culpa. Hazte responsable. Te lo advertí. Si quieres jugar, trae tus juguetes. No se los quites a mi nieto. ¿Qué está haciendo tu madre? Defendiendo a Johnny, ¿no ves? Oiga, señora. No le esté gritando a mi niño. ¿Qué le pasa? No, déjalo jugar, Tim. ¡Oye! Es mi madre a quien le estás hablando. Entonces ella debería aprender a no gritarle a los niños. Así, pues tú deberías ser mejor papá y educarlo. Baja la voz. Vámonos, mejor salgamos de aquí. Es el calmo. Muy bien. Salud yendo. Discúlpenos. ¿Qué sucedió? ¿Yo? Estaba defendiendo a mi familia. Sí, pero de una forma muy agresiva. Lo siento mucho, pero tendrán que irse. ¿Es en serio? Sí, lo siento, pero les pido que se retiren. ¿Qué? ¿Estás oyendo? Yo. Yo me lo llevaré. Adelántense ustedes. Ya perdiste tu trabajo, Tim. Y el mismo día nos echan del salón de juegos. Todo por tu problema con la ira. ¿No ves algo equivocado en eso? Sí, debí manejarlo mejor. Gracias. Ya que finalmente lo aceptas, creo que debo entregártelo. ¿Qué es esto? No estoy segura. El terapeuta me dijo que te lo diera cuando vieras las consecuencias de tu ira. ¿Y qué debería hacer con esto? No tengo idea. Ah, mira, hay una nota. Veamos. Amartilla un clavo en la barda. Cada vez que surja la ira, cuando pase un mes sin poner un solo clavo, llámame. ¿Este tipo habla en serio? No lo sé. Muy bien. Puedes intentarlo. No te burles. Lo sé, cariño. Sé que ha sido demasiado. ¿Me duele? Te amo. Tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo. bien. ¡Suscríbete! 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 Lo hice. Ha pasado un mes y ni un solo clavo. Oye, estoy orgullosa de ti. Ya quiero contarle al terapeuta sobre tu progreso. ¿Terapeuta? Ya no lo necesitamos. Ya estoy mejor ahora. Bueno, no iremos a verlo, sino que él... Ay, casi aquí. Son muchos clavos. Sí, bueno, la gran noticia es que Tim va mucho mejor. Se ha controlado desde hace bastante tiempo ya. Eso es cierto. Por lo tanto, me temo decir que probablemente cancelemos la terapia, pero dio gusto conocerlo. Gracias. Estoy de acuerdo, Tim. Ya no me necesitas. Pero hay una cosa que quisiera pedirte. Saca todos los clavos. ¿Qué? ¿Para qué? Tú hazlo. ¿Sabes? Ya empezaba a caerme bien. Y ahora quiere pedirme que haga más cosas raras. ¿Quién se cree usted? ¿El señor Miyagi con sus ejercicios raros? ¿Qué seguiría? ¿Que haga un hoyo y lo vuelva a llenar? Esto se... Está volviendo una pérdida de tiempo. Gracias. Es un gusto. Mi hijo lo estima. Oiga, siempre he querido una alberca. Lo convenceré de cavar. Sería ideal. Veré qué puedo hacer. Gracias. Listo. ¿Está feliz ahora? En la última sesión, usted dijo que no era un problema que sus padres discutieran todo el tiempo. Porque al minuto, todo volvería a la normalidad. Sin consecuencias. ¿Sí? ¿Recuerda? Sí, es cierto. La gente discute y luego todo vuelve a la normalidad, ¿o no? Lo que quisiera expresar es que, aun cuando quite todos los clavos, los hoyos siguen estando ahí. ¿De qué está usted hablando? Tim, yo... Yo creo que el doctor trata de decir que dejas un daño real y permanente cada vez que te enojas. ¿Hola? Espera un segundo. ¿Qué? Ok. Bien, voy para allá. Era mi madre. Algo pasó en el salón de juegos. Debemos ir. ¿Qué pasó? Golpeó a mi hijo. Eso es lo que pasó. Mamá, ¿ahora qué hiciste? Yo no fui. Yo no fui. Yo no le pego. Like men, she eat hamud. Hamud. Hair. Hamud. Like men, she eat hamud. 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 ¡Hola, perdidora! ¡Nargo! ¡Nargo! ¡No escuchaste lo que dije! ¡Dije que te quites! ¿Qué? ¡Oye! ¿No sabes que las mujeres no usan las gorras al revés? Ni siquiera usan gorras. ¿Sabes? Deberías intentar cepillarte el cabello. Sí. Así no se vería tan... fea. ¡Sí! ¡Lo intentaré! Cuando alguna de ustedes se vuelva buena una vez. Así no serían tan feas. ¡Por dentro! Sloan, ¿hay algo que quieras o solo invadiste mi espacio sin razón? ¿Sabes que esta es nuestra mesa? Busca en donde sentarte, Jessie. Hay muchas mesas vacías por todos lados. ¿Están ciegas? Tienes muchas opciones, ¿cierto? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo van las prácticas para la audición? ¡Horrible! No sé cómo Wise Spice lo dice. Hace... ha... 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 es el menor de tus problemas. Ah... ¿Qué podría ser peor que no ser capaz de decir la letra de la canción que presentaré frente a todos? Ah... lo peor es lo que mis papás hagan cuando hables con ellos. Y no estoy hablando solo de tu presentación de talentos. No van a estar contentos. ¡Chin, amo! ¿Por qué no están...? ¿Por qué no comes? Estoy esperando a mamá. No importa, come, yo como después. Pero no es justo. Deberías estar comiendo con nosotros, no cocinando. Ah, vamos. De hecho, tengo una mejor idea. Tal vez papá y Zadbir cocinen mientras tú te sientas junto a mí. ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! Las mujeres son las que cocinan. Como un día tú lo harás con tu esposo. ¿Sí? ¡No! ¡Ya come! Y deja de usar esa gorra. ¡Ey! Si te sigues vistiendo así, ningún hombre te querrá. Porque me importaría lo que un hombre piense. ¿Ah? ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Tiene demasiada mantequilla! ¡Claro que no! Tome. ¿Es una broma? Es asqueroso. ¿Qué tiene? Oye, oye, ¿de qué estás hablando, eh? La mantequilla te ayuda. Te mantiene fuerte, ¿eh? O es buena para la salud. Y te dará un infarto siendo joven. Sí. No haya ataques al corazón. Los doctores mienten. Hola, ¿cómo están todos? Soy Lily y estoy feliz de estar aquí. ¡Ah! ¿Lily Singh subió un video nuevo? ¡Jessie! ¿Sing? Sí. ¿Lily? ¿Mujer? ¿Qué clase de videos? ¿Kirtan, Shitan? ¿Qué hace? Dime. No, papá. No todo es sobre religión. Ella hace cosas graciosas en línea. ¿Graciosas? Es la mujer de la India que Jessie y Sadbir siempre ven en YouTube. No es solo una mujer en YouTube, ma. Mira, tiene su propio programa. Ha escrito muchos libros. Incluso tiene una nueva serie de marionetas Mayhem que saldrá en Disney+. ¡Disney+. ¿Un programa? Sí. ¿Ella habla? Sí. ¿En televisión? Sí. Las mujeres no deberían hablar. ¿Qué hombre se casaría con ella? Tú tampoco. No hables mucho. ¿Con quién se casará? ¿Con alguien inteligente? ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien inteligente y tan exitoso como ella? Sí. Además, en realidad, dudo que le importe si un hombre se quiere casar con ella. ¿Qué? Es queer. ¿Es una queer? No hablo del postre, papá. Jessie se refiere que a Lilly Singh le gustan las mujeres. Y hombres. Es Bee. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué bueno que nuestros hijos no tienen ese problema! ¡Qué bueno! Que nuestros hijos no se comportan así. ¿Qué diría la comunidad? ¿Te imaginas? ¡Un escándalo! ¿Qué diría la gente? No hay que decepcionar a la comunidad de la India. Jessie, ¿no había algo que le querías decir a mis papás? Ya sabes, lo de... ¿Lo del talento? Sí. ¿Papá? Yo... Yo... Este año decidí entrar al espectáculo de talentos. Yo voy a rapear. Y me siento muy emocionada. ¿Rrapear? ¿Rrapear... en el escenario? Está bien. Me alegra. ¡Ja! ¡Sí! ¡Ah! Rapear en el escenario. Las mujeres deben aprender a trapear. Así le enseñarás a otras mujeres a hacerlo. No dije trapear, papá. Rapear es como... No importa. Ese día lo verás. ¿Qué dice? ¿Recuerdas a tu prima Priti de Toronto? Mira, ma, como tú y su mamá eran amigas en la universidad, no significa que Priti es mi prima. ¿Qué querías decir? Ya se casó. Con un doctor. ¡Un doctor! ¡Qué gana seis cifras! ¡Oh! ¡Seis cifras! Sabes, deberíamos hablar con su familia. Tal vez haya otro hombre que sea un doctor. Para ella. Para que se case. Te dije, te dije que se casaría, ¿eh? Y tú sea un doctor. Para casarte. Con una buena mujer. Hola, ¿cómo están todos? Soy Lily. Estoy feliz. ¿Cómo están todos? Soy su amiga Jessie. No, así no. ¡Buen trabajo, Alex! ¡Oye! La próxima vez intenta desaparecer a mi exnovio. Sí, bien. De acuerdo, Jessie, tú sigues. ¿Qué vas a presentar hoy? Ice pies en Hamut. ¿Hamut? No, Hermut. ¿Sabes qué? No importa. Mientras no sea nada inapropiado o algo que a los profesores pueda molestar, tú continúa. Increíble. Esto será un desastre terrible. Mejor tápense los oídos. Deberíamos grabarla. Y lo subimos a la red para que todos lo vean. ¡Hola a todos! Soy su amiga. No importa. Solo inicio. Sí. Like men, she ha, 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 mood. Like men, she ha, mood. She lick, get money too. Like men, she ha, mood. Ja, 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 ja. ¿Ustedes qué hacen aquí? Viendo si tenemos competencia. Y es evidente que no. Suenas más como una Old Spice que una I-spice. Me daría mucha pena cantar frente a todos si cantara como tú. Oigan, aún no es su turno de practicar. No deberían estar aquí. Y, Jessy, ¿crees que esa canción sea la apropiada para cantar? Sí, le quité todas las groserías. Ah, no hablo de eso. A lo que me refiero es que sí es apropiada para que una mujer la cante. Tal vez deberías cantar una de esas canciones lindas, como la que Sloane canta de Spice Girls. Deja el rap para los hombres. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Siguiente! Me voy a salir. No vale la pena. Pero lo has querido hacer desde siempre. ¿Quieres ser animadora y hacer videos? ¡Como Lilly Singh! Pues ahora ya no quiero hacerlo. ¿Sí? Me saldré. Hola, Jessy. ¿Claire? Escuché que vas a concursar. Sí, así es. No puedo esperar a ver lo que vas a hacer. Seguro será increíble. Y va a hacerlo. No querrás perdértelo. No lo haré. Ahí nos vemos. Sí. Adiós. Adiós. ¡Bye! Bye. 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 Acabas de decir bye, bye, bye. ¿Escuchaste lo que dijo? No puedo esperar para ver mi actuación. Ahora estoy confundido. ¿Vas a entrar al concurso de talentos? Porque hace un segundo estabas diciendo... Claro que estaré en el concurso de talentos. Es mi oportunidad para impresionarla. ¡Ah! Lo gracioso será ver sus caras cuando pierdan el concurso de talentos. Sí, diles. Ah, ¿de verdad? Bueno, creo que en TikTok no lo creen, porque ahí también piensan que eres muy graciosa. 400,000 vistas y contando. Si la competencia fuera para ver quién es más tonto, ya habrías ganado. ¡Jesse, Zadbir! ¡Vamos! ¿Cómo estuvo la escuela? Ah, estuvo bien, mamá. Oye, ¿qué sucede? Mira lo que la gente está diciendo de mí. ¿Por qué tiene la gorra hacia atrás? ¿Cree que es niño? Mis manos son más suaves que las suyas y soy hombre. Necesitamos que Andrew Tate le enseñe una lección. ¿No sabe que el rap es para hombres? ¿Rapear? ¿Es la música con malas palabras? No entiendo. ¿Quién rapea? Ah, Jessie, sí. Para el concurso. No, ya no. Me voy a salir. ¿Estás segura? ¿Pero qué pasó con la mujer que te gusta? Ella dijo... ¿Qué? ¿Cómo que te gustan las mujeres? Ya te expliqué todo lo que tenía que decir, papá. No sé qué más decir. Pues no me importa. Eres nuestra hija, no un hijo. Te casarás con un hombre. ¿Ah? Si tú no puedes encontrar uno, nosotros lo haremos. Así como tu tío, Jimmy, que le encontró un abogado a tu prima Amán. Jimmy encontró a alguien para Amán. El hombre que gana 120 mil al año. Antes que nada, Amán no es mi verdadera prima. Y podrían dejar de compararme con los demás. Yo tengo mi personalidad. Tú te sentirías mejor si fueras más como Amán. ¿Sabes? Entró a la Universidad de Stanford. ¡Al posgrado! Se casó con un abogado y se convirtió en ingeniera. Sus papás deben estar orgullosos. Todavía tienes tiempo. No es tan tarde. Ya tomé una decisión. No estaré en el concurso de talentos mañana. Ni siquiera practiqué y si mis papás se enteran que voy a rapear, se van a molestar. Ya sabes cómo están con todo... lo de ser mujer. Supéralo. Confía en mí. ¿Recuerdas cuando dejaron de hablarme porque no estuve en el cuadro de honor de álgebra el primer año? No fue para siempre. Después empezaron a hablarme. Es porque entraste al cuadro de honor en geometría. Mira, el punto es que no creo que deberías rendirte, considerando que te tengo una gran sorpresa. Gracias por tu ayuda, Sadbir. ¿Sabes que eres un buen hermano? Pero no creo que... ¡Sloan! ¡Devuélvemela, Sloan, porque no estoy de humor para tus tontas bromas! Ah, ¿ya la escucharon? No está en Hammond. Espero que aprenda a decirlo antes de que se suba al escenario y se humille sola. Por suerte para ti, me voy a salir. Así que tal vez tengan una oportunidad de ganar. ¡Oh! Eso me pone muy triste. No fue por algo que dijimos, ¿verdad? Estaba esperando que actuaras para tener más de tu asqueroso contenido para mejorar mi TikTok. ¿Sabes? Tu último video, de hecho, tuvo millones de vistas. Todos creen que eres una tonta. No solo nosotras. ¡Lo odio! ¡Lo detesto! ¡Oh! ¿A qué hora llegará mamá por nosotros? Le dije a mamá que no viniera, porque vendrá alguien más. ¿Quién? ¿Papá? No, gracias. ¿Cómo estás, Jessie? Soy la supermujer. ¿Li? 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 ¿Li Singh? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Te dije que te tenía una sorpresa. Una sorpresa es no comer comida de la India. ¡Esto es otro nivel por completo! ¡Espera! ¿Cómo? Bueno, y ese horrible video donde están hablando de ti. Encontra tu Instagram y busca a tu hermano. Por suerte, sabe guardar secretos. Sí, pero no para convencer. Jessie quiere dejar el concurso de talentos cuando le dije varias veces que no lo hiciera. ¡No! ¡No te puedes salir! Créeme, no es lo que quiero, pero mis padres se van a decepcionar. Mira, son tus padres. ¿Sí? Te perdonarán, tarde o temprano. Los míos lo hicieron. Y te daré un consejo que te funcionará. Tú sigue comiendo el roti y lo olvidarán más rápido. No importa la cantidad de mantequilla que le pongan, solo come y come y come y come y... ¿Tus papás también le ponen mucha mantequilla? Sí, claro. Pero no solo son mis padres. Es la gente de la escuela, en las redes. Siento que todos están en contra mía. Sí. Y te entiendo. Digo, así fue como me sentí cuando empecé a hacer videos. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Te sentiste como yo me siento? Pero tú eres Lily Singh. Tienes millones de suscriptores. No siempre. Al principio solía tener comentarios de odio. En realidad, todavía. Es que nunca lo había pensado. ¿Y cómo lidias con eso? La única manera es enfrentándolo. Siendo como soy, sin importar nada. Porque no puedes dejar tu vida para que otros sean felices. Tarde o temprano, te arrepientes. De acuerdo. ¿Significa que mañana cantarás la canción I Spice? ¡Uh! ¿I Spice? Me encanta. O debo decir Ja. Amo su Ja. No puede ser. Tienes que enseñarme a decir eso. ¡Claro! Bien. Pero no creo que deberías cantarla. No creo que sea buena idea. ¿De verdad? No. Creo que tienes que hacer algo más… tuyo. Perfecto. Si quieres ser mi amante. ¡Qué divertidas! No puedo esperar a grabarte. Te agradezco de una vez por mi siguiente video viral. ¿De acuerdo? A continuación tenemos a Jessy, quien nos va a presentar a Spice in Hamoud. Será otra cosa. Ok. ¡Olvídenlo! Al parecer Jessy nos presentará una canción original de su creación. Es una chica indiana con un secreto para mantenerlo. Viviendo en un mundo en el que se siente incompleto. Es que es queer, pero está miedo de salir. ¿De qué va de confesarlo? Y tengo todo eso en video. She dresses like a tomboy with a backwards hat, but the bullies at school, they just laugh at that. She's a fan of Lilly Singh. She inspires her to be the best version of herself to set herself free. She's a queer Indian girl with a heart full of love. Living in a world that's not always just. She's scared to come out, but she'll find a way to be true to herself and live another day. She dreams of a world where she can be who she wants to be without fear of rejection of society's degree. Where love is love, no matter who you are. Where people don't judge based on gender or a star. She's got fire in her heart that's burning bright. She'll keep fighting for her rights with all her might. She's a queer Indian girl I'm proud to be. Ha, 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 that's me. No apologies. She's a queer Indian girl with a heart full of love. Living in a world that's not always just. She's scared to come out, but she'll find a way to be true to herself and live another day. For all women queer outside, this is for you. No permitas que nadie te diga lo que puedes o lo que no puedes hacer. Eres hermosa, increíble, así es como eres. Encontrarás tu camino, llegarás a las estrellas. Mantén la cabeza en alto y el corazón abierto. Y encontrarás un lugar en este mundo en donde vas a brillar. Escuchen, tendremos los resultados en un momento. ¡Esta no será una decisión sencilla! ¡Jesse, estuviste increíble! ¿En serio? ¡Sí! ¡Nadie puede creer que Lily Singh cantara contigo! ¡Guau! ¡Es increíble! Me divertí mucho. Ahora tengo que encontrar la manera para que mis papás no me odien. Después de ganar, no te dirán nada. ¡De acuerdo! ¡Tenemos los resultados aquí! El ganador del concurso de talento es... Sloan, Kimberly y Morgan con Spice Girls. Es oficial. Mis papás ahora me odian. Ma, yo lo siento tanto. ¿Sabes qué? Antes de casarme con tu papá, yo quería ser cantante. ¿Qué? No sabía que te gustaba cantar. Porque dejé de hacerlo. Mis papás pensaban que no era buena idea que las mujeres cantaran. Dijeron, nadie se casará contigo si sigues cantando. Y lo más triste de todo es que también les creí. Pero, el verte en el escenario este día... ¿Sabes lo que sentí? Me dieron ganas de volver a cantar. Ma, qué linda. ¿Significa que ya no estás enfadada conmigo? Porque te lo prometo, me comeré todos tus rotis. Sin importar la cantidad de mantequilla que les pongas. Lo que quiero decir es que me alegra tanto que no cometieras el mismo error que yo. Dejar tu vida para hacer feliz a otros. Porque, tarde o temprano, un día te vas a arrepentir. Hablaremos de esto cuando lleguemos a casa. Buen trabajo, amor. Estoy orgullosa. No puedo creer lo que pasó. ¿Ves? Te dije que todo estaría bien. Bien, tranquilo. Solo fue mamá. Ahora tendré que conversar con papá. Sabes, aunque no gané la competencia... Me siento una ganadora. No sé cómo la vida podría ser mejor que esto. De hecho, ya sucedió. ¿En dónde está Jessie? Quiero enseñarle mi trofeo. ¡Guau! ¿Puedo verlo? ¡Es increíble! Nunca había visto algo parecido. Era broma. Es basura. Como ustedes cantando. Va. Amigo, estos son los tenis más cool que hay. ¿Vas a comprar un par? Eso quisiera, pero... trato de ahorrar dinero. ¿Puedes repetirlo? ¿Cuándo compraste esos? ¿Hace 10 años? Hola. No puedo creer que lleves esos. No me vería ni muerto con ellos. Son 197.68. Aquí tienes 200. Gracias. Aquí tienes su cambio. Que tenga un buen día. Igualmente. Deberías haberlos comprado. Ganamos lo mismo. Sé que te alcanza. Sí. Solo intento no gastar demasiado. Quisiera empezar a invertir, así que... necesito ahorrar. Tienes que dejar de ser tan tacaño. Ahorra dinero cuando seas mayor. Cielos. ¿Qué estás haciendo? Relájate. Solo una moneda. ¿Solo una moneda? ¿No sabes qué moneda ahorrada dos veces ganada? Ten. Deberías ahorrarlo. Es lo más tonto que he oído. Si vale tanto para ti, quédatela. Está bien. Gracias. Te veo mañana. Espera. ¿Ese es tu auto? Sí. ¿Por qué? Es un pedazo de chatarra. Puro fierro. ¿Por qué no has comprado uno nuevo? Bueno, estoy tratando de ahorrar. Para con ese ridículo discurso de ahorrar dinero. Mira mi auto nuevo. Acabo de ir por él. Es un auto muy bonito. ¿Cuánto vale un auto así? No sé. Pero no me importa. Porque se ve muy bien. Lo voy a llevar al club esta noche. Te invitaría, pero... Dudo que entres con esos zapatos. Está bien. Tengo una clase en línea esta noche de todos modos. Pero... Diviértete. Tú también. Kyle sale a comprar botellas en el club. Sigue gastando dinero y viviendo un estilo de vida caro. Ryan, por otro lado, sigue ahorrando su dinero. Concentra todo su tiempo en estudiar y aprender. Con el tiempo, ahorra lo suficiente para empezar a comprar inmuebles e invertir. Su vida empieza a ir cuesta arriba. Mientras la vida de Kyle va cuesta abajo. Sigue gastando tanto dinero que acaba endeudándose con su tarjeta de crédito. Se retrasa en sus facturas y no puede mantener su estilo de vida. Y luego un día, Kyle y Ryan se encuentran por casualidad. Varios meses después. Hola. Me gustaría devolverlos. No me los puedo permitir por ahora. No hay problema. Son... 180 con uno. Aquí tienes. ¿Ryan? Kyle. Hola, amigo. Ha pasado mucho tiempo. Sí. ¿Estás comprando zapatos nuevos? Ah... Sí, pero no había nada de mi agrado. Espera. No me digas que ese es tu auto. Sí. Acabo de ir por él. Guau. ¿Cómo te alcanzó? Bueno... Es como siempre he dicho. Verás. Mientras tú te gastabas el dinero en zapatos y autos, yo ahorraba mi dinero y me acoplaba con lo que tenía. Seguro que fue duro y vergonzoso a veces teniendo cosas viejas, pero así pude ahorrar suficiente dinero para empezar a invertirlo. Utilicé mi dinero para ganar aún más dinero y finalmente pude comprar mi propio negocio con éxito. Así que verás, trabajé duro, aprendí a invertir y, lo más importante, ahorré cada centavo. Tenías razón. Tenías razón. Yo... Debí haberte escuchado. Pues... Te lo devolvería, pero... Supongo que no lo quieres. En realidad, sí, sí la quiero. Ya sabes, moneda ahorrada dos veces ganada, ¿verdad? Aquí tienes. Bueno, fue un placer verte. Espera. ¿Vas a comprar unos zapatos? Ah, no. De hecho, ahora soy el dueño de la zapatería. Cuídate, amigo. Bien hecho, Demian. Bien. Terminamos. Descansen. Jugaremos contra misión Hime mañana. Y no sabemos si habrá cazatalentos. Sí, señor. Me engañaste con esa jugada, no te mentiré. Bien. No me sorprendería que recibieras una oferta de Duke. Es tu sueño. No importa en dónde termines. Te doy máximo como un año. Irás directo a la liga. Oigan, Ariel dará una fiesta. ¿Quieren ir? Sí, ¿por qué no? Si tienes clase, no. Tu papá es como un sargento, amigo. Lo es. Nunca me dejas salir. Vas a tener tiempo para las fiestas. Por ahora, debes concentrarte. Estás en tercero. Es un gran año para ti. Actúas como si al salir una noche lo arruinaría todo. Es... estresante que nunca me dejes hacer lo que quiero. Me lo agradecerás. Oye, necesitamos comprar estos tenis, Gizzy. Tengo un trato. Veré si me dan uno antes de que se terminen. Sí, claro. Tu papá no te dejaría comprarlos. ¿Comprar qué? Papá, ¿por qué siempre escuchas mis conversaciones? Sí, su precio es muy elevado. Definitivamente no los tendrás. Vamos, papá. Los necesito. Necesitas seguir concentrado. Usarás tu marca cuando obtengas un contrato millonario con Nike. Te dije. Vamos, Demian. ¡Anda! ¡Wow, wow! ¡Pásala, pásala! ¡No te la quedes tú solo! Como lo practicamos, hijo. ¡Echo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y el hecho! ¡Eso estuvo increíble, Demian! ¡Gran trabajo! ¡Gracias! Tuviste suerte. No volverá a pasar. Ay, lo siento. ¿Hiciste 35 puntos hoy? ¡No pudiste! Lo que pensé. Gracias. No necesitas esos tenis nuevos. ¿No te alegra haber descansado anoche? Sí. Disculpe. Mike Hamilton. UCLA. Qué gran juego tuviste, jovencito. Me pregunto si tienes un momento. Me gustaría que hablemos. Qué gusto conocerlo, Mike Hamilton. Estamos interesados en un par de escuelas por ahora. Le llamaremos cuando estemos interesados. Muy bien. Espero escuchar de ti. Gran juego. Entrenador. Gracias. ¿Por qué corriste al de UCLA? Sé lo que hago. Mira, tiene que entender que si te quieren, tienen que esforzarse. ¿Entiendes? Tendrás ofertas. Tú solo te concentras. Bien. Hay que irnos. De hecho, mis amigos quieren ir a comer. El papá de Tyler tiene un BMW. ¿No es genial? Sí. ¿Va a ir el papá de Tyler? ¿Qué importa? Él tiene su licencia. Bien. Cuatro adolescentes conduciendo por ahí en un auto de lujo. Y de noche. Piensa en por qué podría preocuparme, hijo. Papá, hice 35 puntos. Y estoy orgulloso de ti, pero no es excusa para tomar malas decisiones. Mira, sigue el objetivo. Y después harás 40 puntos. Entonces, te espero en el auto. ¡Gran juego a todos! Bien. Hiciste un buen trabajo en el juego, Damien. No me sorprende. ¿Son los tenis Yeezy? Sí, lo son. Te doy un par si te gustan. Rodney Vivens. Gestor de talentos. Ayudo a jóvenes como tú a ser millonarios. ¿Te gustaría serlo, Damien? Yo sí. ¿A quién no? Pero ya tengo un agente. Mi padre. ¿Te gusta cómo te está dirigiendo? Oye, escucha. Cuando quieras cambiar, busca mi Instagram. Envíame un mensaje. Puedo abrirte muchas puertas. Te ayudo a conseguir la vida que has soñado. Hijo, estaba pensando reunirme con el hombre que quiere conocerte. ¿Rodney? No. Mike Hamilton, de UCLA. ¿Quién es Rodney? Es un agente que está interesado en contratarme. Su Instagram es increíble. Mira esto. Luce algo... ostentoso. ¿Qué tiene de malo? Es la clase de vida que quiero. Hijo, un día aprenderás que no todo lo que brilla resulta ser oro. Cenamos en media hora. Asegúrate de hacer la tarea antes de cenar. Ya terminé mi tarea. Bien. Haz flexiones. Mira videos de básquetbol. No pierdas el tiempo en Instagram. Oye. Ven, entra. Wow. Sí, aunque no lo creas, algún día tendrás una casa como esta. O tal vez mejor. ¿Es broma? Damien, ayudo a muchos jóvenes para que se enriquezcan. Puedo hacer lo mismo por ti. Si quieres que te represente, lo haré. ¿Y tú qué obtienes? Eso es lo mejor. No tienes que pagarme nada, a menos que cumpla lo que te digo. Y cuando lo haga, solo tienes que otorgarme el 20% de tus ganancias. Es todo. Si... firmas este contrato y eres mayor de edad, no necesitas un guardián. Tengo que pensarlo. Bien. Claro. Toma las decisiones con calma. Ah. Antes de olvidarlo. Aquí hay un bono para ti. Recuerdo que los querías. ¿Es en serio? Eso solo es el comienzo. Oye. Sé que... te gustó este collar. Te diré algo. Será tuyo si... firmas el contrato ahora. ¿Y la pluma? Emocionado por todos los lujos, Damien firmó el contrato y Rodney se volvió su nuevo representante. En poco tiempo, el papá de Damien se dio cuenta y no estaba contento. Pero Damien decidió que ya no tenía que escucharlo. Sigue practicando su juego. Pero esta vez, cuando llegan las distracciones, Damien ahora no tiene quien lo ayude a enfocarse. Damien empezó a gastar mucho dinero. Festejaba todo el tiempo. Y perdió la concentración. Todo aquello que su papá no le permitía hacer. Todas las distracciones en la vida de Damien lo sacaron del camino. ¡Damien! ¡Ya pásala! ¡Está libre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Demien! Lo siento. ¿Hiciste 40 puntos? Solo hiciste 4. Aún queda un juego. Ahí sabremos quién es el mejor. ¿Por qué hueles a vodka? Ya perdiste. Sí. Aaron. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer. Quisiera hablar contigo. Damien. ¿Qué sucede? Hola, Rodney. Me preguntaba si estaba... bien. Si yo... me quedo un tiempo. Para ser honesto, no quiero ver a mi papá y que me diga te lo dije. Bueno, no creo que sea una buena idea. Lo siento. Está bien. ¿Me podrías prestar dinero... para que pueda quedarme en un hotel? No, tampoco puedo hacerlo. Pero... pensé que me apoyaría siempre, sin importar nada. Oye, Rodney, me encanta tu casa. ¿Cuánto dinero...? ¿Ahora trabajas con Aaron? Bueno, él hizo 40 puntos en el último juego. ¿Tú cuántos hiciste? ¿Qué quieres decir? No puedes trabajar con los dos. Tenemos un contrato. No te preocupes por el contrato. Tu padre te puede volver a representar. Y quiero eso de regreso. Oye... Y si pudieras, deja los zapatos afuera cuando puedas. Nos vemos en el siguiente juego. Si el equipo no te saca antes de tiempo. ¡Ey! ¿En dónde estabas? ¡Estaba preocupado por ti! ¡Estaba preocupado por ti! Pensé que tú... no querías verme... después de cómo jugué... y cómo me he comportado. Demian, tal vez no esté de acuerdo con algunas de tus decisiones. Pero al final del día, soy tu padre. Y te amo. Quiero lo mejor para ti. Sí. Es más de lo que podría decir de Ratney. Firmó con Aaron y me corrió. Tenías razón. No todo lo que brilla resulta ser oro. Estoy avergonzado. Me convertí en un completo tonto. Para ti, mis compañeros, para todos. Yo... hice las cosas que no debía. Se necesita valor para aceptarlo. Todos cometemos errores. Así es como... crecemos de nuestros errores, hijo. Míralo como una bendición disfrazada. Ahora entiendes por qué he sido tan duro contigo. Gracias, padre. ¿Y ahora qué? Haremos que Ratney sienta... que dejarte... fue el peor error que haya cometido. Lo que tienes que hacer... es... concentrarme. Tienes que estaría en manos. Me dejarte a frenar. Es... No hay que dejaros atrás. Me dejare en mí. No hay donde para ni dejar. Me dejare en mi mente. Me detiense a tu cuenta. Tienes que vas a salir al día. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Necesitamos tres para ganar! ¡No! ¡Pásala! ¡Bien! ¡Sigan, sigan! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Aquí se hace! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, equipo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarenta y tres puntos! Ahora sabemos quién es el mejor. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿A dónde vas? Hablaré con Demi. No, no, no. Llévate tu trasero de aquí. Y llévate tu ostentosa joyería. ¡Cuarenta y tres puntos! ¡Bien, Lebrón! ¡Eso! ¿De dónde salió eso? Oye, Demián, las chicas que conocimos la otra noche quieren salir. ¿Vamos? ¡Ve con ellos! Solo no llegues muy tarde, ya sabes. Estoy bien. Quiero seguir concentrado, pero ve sin mí. Bien. ¿Sí? Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no salimos y te compro esos tenis? No. Está bien. Mientras tenga mis tenis de básquetbol, estoy bien. Creo que alguien quiere hablarte. Imposible. De hecho, ¿puedes hablar con él? Tomas mejores decisiones que yo. ¿Sabes qué haré? Actuaré como si Doug no fuera nuestra escuela número uno. Perfecto. Lo tenemos. Hola, ¿cómo estás? Soy el padre de Demián. Gracias. Solo quiero que sepa que tenemos muchas escuelas interesadas en él, pero tengo curiosidad y quisiera saber qué es lo que ofrece. Gracias. Gracias por ver el video.